Me acomodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y descubro con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y sueño con lo que leo, leo ¡Pablito descubre el Quijote de la Mancha! ¡Eso! ¡Ah! ¡Aha! 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 ¡Ojojojo! ¡La cola! ¡Me ñuña! ¡Aha! ¡Uah! ¡Aha! ¡Aha! ¡Ah! ¡Qué río! ¡Nintendo! ¡Blanca! ¡Pablo! ¡Bien! ¡Apaga el Nintendo, hijo! ¡Ya llevas varias horas jugando, mi amor! ¡No, no llevo varias horas! ¡Me falté media hora! ¡Pablito, hijo! ¡Llevas dos horas frente a la pantalla! ¡Ay, mamá! ¡Escucha, perdí! ¡Ya, ya! ¡Apaga esa cuestión, por favor! ¡Ya! ¡Pero mamá, si me falta un punto! ¡No, no, no, hijito! ¡Ya he jugado mucho rato! ¡Ya, mamá! ¡Ahí está el último! ¡Me falta un... ¡Me falta un set! ¡Mamá, perdí, hijo! ¡Ya, entonces apágalo! ¡Pero mamá, no! ¡Pablito, por favor! ¡Chao! ¡O si no, no juegas en la tarde! ¿Por qué? ¡Porque no! ¡Porque no quieres hacerme caso! ¡Si no es de hacer caso! ¡Yo también tengo derecho! ¡Ya, listo! ¡Lo apagué! ¡Pero que costa! ¡Que todavía me quedaba media hora! ¡Mmm! ¡Pablito! ¡Llevabas casi dos horas y media! ¡Y es una hora al día! ¡Ay! ¿Y qué hago ahora? ¡Lee! ¡Lee! ¡Qué voy a leer si no tengo ganas de leer, mami! ¿Alguna historieta? ¿Alguna novela buena? ¿Tienes lleno de libros? ¡Pero no, no! ¡Qué bueno en este momento! ¡No todo es leer! ¡Estoy activo! ¡Estaba haciendo deporte! ¡Activa tu imaginación, pues, hijo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Voy a leer! ¡Voy a leer! ¿Y qué leo? ¿Pinocho? ¿La historia de un niño de madera? ¿Qué quiere ser un niño de verdad? ¿Para qué voy a querer ser un niño de verdad? Los niños de verdad tenemos puros problemas. ¿La tortuga y la liebre? ¿Y para qué voy a querer leer este libro si yo sé que gano la liebre? Aunque, claro, cada uno es bueno en su propio territorio. Cada uno es bueno según sus características físicas. ¡Ah! ¡Sí, ya lo sé! ¿Cuál puedo leer? De a todos los leí. ¿Y este? ¡Tremendo libro! Este me lo regaló mi abuelo Pablo, si me acuerdo. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. ¡Tremendo caballo! ¡Qué bonito! ¿Ah? A ver. Miguel de Cervantes. Nació el 29 de septiembre de 1547. ¡Qué viejo! Está considerado la figura máxima de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¡Oh! Una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el libro más traducido de la historia. ¡Oh! Se le llamaba El Príncipe de los Ingenios. Tal vez Miguel de Cervantes era muy ingenioso. No como yo. ¿Qué se me va a ocurrir a mí? Ninguna idea se me podría ocurrir. Ya está bien. Lo voy a leer. Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la mancha que de tanto leer y leer y leer y leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante. ¿Un caballero andante? ¿Qué también puedo ser un caballero andante? ¿No es cierto, Racinante? Sí, claro. ¿Tú serías mi noble corcel? Pues, por supuesto que sería tu noble corcel. Pues vamos, Racinante. Vamos a descubrir las nobles caballerías que nos trae el más allá y el más acá. ¡Acapañole! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mirio! ¡Risa! ¿Qué haces un caballero sin su escudo? Vamos a vivir las aventuras más grandes que nunca habrás. Un caballero no sería nada sin su noble escudo. Tú serás Sancho Panza. Yo, yo te puedo acompañar. Yo puedo ser Sancho Panza. Sí, yo seré tu acompañante. Y también necesitarías un caballo. Solamente tengo un burro. ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos! ¡A descubrir las infinidades del mundo entero! ¡Oh! ¿Pero qué es lo que veo? ¡Hola! ¿Una noble dame ser? Sancho, ¿la habías visto? No, no la había visto. Pues ahora la vimos. Tenemos que ir a conquistar. ¡Vamos, Sancho! ¡A conquistar a la damisela! Tiénete aquí. Dulcinea. ¿Dónde estás, Dulcinea? Estoy aquí. Y necesito que vayas. Espera. Yo te ayudaré. Y te rescataré. De la torre más alta que hay en el mundo. Sí. Necesito que me salves. Por favor, sí. Necesito que me salves. Tranquila, Dulcinea. Nada es tan difícil. Para el Quijote de la marcha. Ya lo sé. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Quijote. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Isolda. Isolda, no creo. Tú te llamas Dulcinea. Yo soy Dulcinea. Y quiero quedarme aquí en el castillo. Por favor, entiéndeme. Yo no quiero irme contigo. Yo te voy a dejar tranquila. Lo único que quiero es amarte. Yo no quiero amarte. Solo quiero que me dejes tranquila. Uy, ¿por qué eres tan rara? En realidad tú eres el raro. Yo no soy el raro. ¿No es cierto, Rocinante, que no soy el raro? Por supuesto que no. No, voy a hacer ahora. Te vas a tener que ir conmigo. No, no me quiero ir contigo. Sí, vente. No, no me quiero ir contigo. Ay, Dulcinea, ¿quién entiende a las mujeres? Nadie entiende a las mujeres. Oh, no, me ven a comer. ¡Ayúdeme! ¡Son molinos! ¡Estos molinos no son molinos! ¡Son dragones! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! 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 Ya hemos llegado a casa. Creo que me voy a tomar un tecito. ¿No es cierto, Sancho? Yo me voy a quedar acá afuera. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? ¡Ah! Y así fue. Como el Quijote. Pudo irse. Hay más aquí. Uy, no puedo creerlo. ¡Qué libro tan espectacular! El Quijote de la Mancha. Tantas aventuras. Miguel de Cervantes. ¿Cómo fue capaz de tener tanta imaginación? ¿Qué más quisiera yo que tener toda esa imaginación que tenía él? ¡Guau! Me ha sorprendido. Lo poco que alcance a él. Porque debo decir que me salté gran parte del libro para llegar al final. ¡Je, je, je, je! ¡Ay! ¡Pablito! ¿Qué, mamá? Ya puedes jugar nuevamente al Wii. ¿De verdad? Ajá. ¿Cuánto rato pasó? Como una hora y media. ¡Uuuh! ¡Ya! Voy a jugar otro ratito entonces al Wii. Ya, mi amor. A ver. Este ya lo jugué. Este también. Este también. 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 El Quijote y Sancho. Mejor voy a leer otro capítulo. Mejor voy a leer otro capítulo. ¡Pablito descubre el cojito de la mosca! ¡Pablito descubre el quijote de la mancha!